Que bonita se ve, ya miro que la mire Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Es cuestión que quiera, y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por un calibre 50, chiquitita Es cuestión que quiera, y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita No tendré mucho dinero, pero como tengo amigos Jugando gallo lo he admirado a veces Diciendo con amigos nunca pierdes Y brindando con champán Jamás imaginé enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado